Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Si mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta la parra Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías Ni nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta La parra La parranda La parranda Gracias por ver el video